Música Mi nombre es Antonella Caxiaguerra, soy profe de historia del nivel secundario. Hoy nos encontramos reunidos en el marco del paro nacional que convoca Cetera debido al anuncio por parte del gobierno nacional de recortar los fondos nacionales del FONID que son fondos que surgieron de la Carpa Blanca durante los 90. Es un fondo que llega a las provincias que además contiene una lucha histórica y que forma parte de los sueldos docentes. Esto representa un recorte en los salarios directamente de los trabajadores de la educación y un ataque a la clase trabajadora en su conjunto, ya que formamos parte de la clase trabajadora. Soy profesora de geografía y también la lucha tiene que ver con nuestros salarios a nivel provincial. En Mendoza tenemos uno de los salarios más bajos del país, siendo una de las provincias más caras. Además también la lucha nuestra tiene que ver con la educación pública y la defensa de la educación pública. Hoy comenzaron las clases en nuestra provincia y muchos de nuestros alumnos y alumnas no han podido comenzar las clases porque no tienen dinero para comprar su vestimenta y para la compra de útiles escolares. Por lo tanto nuestra lucha no solamente con nuestros compañeros y nuestras compañeras sino con toda la comunidad educativa. Mi nombre es Ricardo, al igual que Antonella soy profesor de Historia, también formo parte de ADE. Bueno, lo que aquí nos convoca a todos y a todas es reclamar por las condiciones en las cuales estamos comenzando, entre comillas, las clases. Con salarios muy bajos, con recortes salariales por la quita del FONIT y por sobre todas las cosas las escuelas que no están en óptimas condiciones materiales para dar inicio al ciclo lectivo. Desde ADE le estamos pidiendo por favor a la actual conducción del SUTE que no solamente pelee por una paritaria salarial mejor para los docentes sino que también haga algo y se pronuncie al respecto ante la eventualidad de que declaren a la educación como servicio esencial. Si se declara servicio esencial a la educación, los docentes, las docentes corremos riesgo de no poder hacer paro, de no poder ejercer nuestro derecho a huelga. Esperamos de que sea cada vez mayor la cantidad de gente que se sume, que nos apoye, para que le hagamos frente todos juntos, todas juntas al ajuste que se nos viene encima. No estamos a favor de la propuesta que hizo el gobierno al SUTE. Nosotros como agrupación habíamos apostado al rechazo, pero bueno, la mayoría de la conducción decidió aceptar. Pero bueno, seguir convocando gente que se sume a esta lucha que nos parece sumamente importante para que no se recorten nuestros derechos, básicamente, que han llevado tantos años de lucha y esfuerzos. Somos todos los espacios antiburocráticos dentro del SUTE, la lista Malva, la lista Roja, la lista Tribuna Docente, Alternativa Docente y COOPLE, junto con compañeras y compañeros independientes, tuvimos una asamblea abierta este sábado, donde resolvimos participar diferenciados. Estamos apoyando, por supuesto, el reclamo nacional de toda la docencia por los recortes de los fondos de los comedores escolares, del FONID y de los salarios y el presupuesto en educación y las jubilaciones, pero cuestionamos la colaboración que ha estado prestando la conducción del SUTE en los ajustes salariales que está aplicando Cornejo en la provincia. Por eso estamos movilizándonos en un reclamo de un plan de lucha provincial, de un paro provincial de todos los estatales, contra la reforma educativa y salarial que está aplicando Cornejo, los ajustes brutales en los presupuestos de educación y de salud que aplica el gobernador de la provincia, en consonancia con la política brutal de ajuste que descarga el gobierno de Miley sobre toda la población y sobre todo sobre la población más vulnerable que son nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y nuestros jubilados. Por eso estamos acá movilizando y llamamos a la comunidad que nos apoye y nos acompañe. Esto es un reclamo salarial, pero también es un reclamo por toda la situación de pauperización que estamos viviendo. Mi nombre es Laura Espeche, soy militante de la Corriente Nacional 9 de Abril, lista a bordo del SUTE y estamos hoy movilizándonos en el marco del paro nacional de Cetera que ha sido convocado por un montón de deficiencias que tiene la educación pública desde el tema de nuestro salario que ha quedado muy, muy devaluado con la alta inflación que hay hasta las condiciones de las escuelas y las condiciones de nuestros estudiantes. Así que, bueno, tuvimos una propuesta salarial en Mendoza totalmente insuficiente que lamentablemente se aceptó y ahora el SUTE presentó esta mañana un petitorio al nuevo ministro de la DGE, el superministro. Y, bueno, la verdad es que queremos saber qué respuestas se van a dar y cómo se está construyendo desde el sindicato este petitorio, estas medidas, porque definitivamente las escuelas necesitan mucho, los docentes y los trabajadores de la educación necesitamos mucho más en este momento de tanto ajuste del gobierno nacional y provincial. Así que necesitamos redoblar las fuerzas y ser miles más en las cadres. Nos estamos movilizando para exigirle al gobierno nacional que envíe los fondos a las provincias, los fondos de educación y decirle al gobierno provincial que deje de tener esta actitud pacífica y que haga lo que le corresponde con su responsabilidad de ir a exigirle al gobierno, al cual es parte, los fondos de educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!